Radio, la luz del mundo, las 24 horas del día, contigo. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados, y no de la Iglesia, la luz del mundo, ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenas noches. Les saluda, como todos los jueves, su amigo y servidor, licenciado Manuel Magaña, en una emisión más de este programa de Radio, la luz del mundo, que estamos transmitiendo directamente en vivo, a través de la frecuencia del 790 de amplitud modulada. Y les agradecemos su presencia, como todos los jueves. Y por supuesto, también me da gusto saludar en esta ocasión al hermano Javier Gutiérrez, que la semana pasada no lo pudimos tener, pero ya, Javier, te veo en pantalla. Un afectuoso saludo. Te agradezco, Manuel. Bueno, pues es un gusto compartir con el auditorio y dar gracias por esta oportunidad. Y bueno, aquí estamos para servir al auditorio y sobre todo para traer el contenido de programas importantes, de programas que son de relevancia bajo el profesionalismo que ha caracterizado precisamente a Jueves de Historia. Un saludo fraterno para todo el auditorio. Bueno, les recuerdo que este programa está hecho por y para ustedes con esa investigación que siempre nos ha caracterizado y que desde el año de 1997 hasta la fecha hemos sido y somos precursores de la verdad en las palabras del Divino Maestro. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esas palabras todavía tienen un eco profundo en este siglo y es precisamente que a través de estos programas la gente se da cuenta, llega a la verdad y deja de ser fanática, deja de tener esa ignorancia en temas religiosos. Un tema, sin duda alguna, muy controversial, el tema que hemos preparado para todo nuestro auditorio, que tiene que ver con si fue válida o no fue válida la excomunión del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Esa es la pregunta y es que, controversial por las fuentes, pero al mismo tiempo, pues la Iglesia Católica desde los festejos del Bicentenario, es decir, del año 2000, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, también llamado CEM, por su sigla, CEM, pues ha tratado desde esa ocasión, desde el año 2000, previo a los festejos, de inmiscuirse y formar parte juntamente con algunas cuestiones políticas, educativas y burocráticas para cambiar un poquito la historia y que los mexicanos no crean que Miguel Hidalgo fue excomulgado. Siendo él un mártir de la independencia de México, pero al mismo tiempo también un héroe reconocido por todos los mexicanos, que nos dio libertad. Libertad no solamente del yugo de los españoles, sino también libertad del yugo de la Iglesia Católica Romana, que ya venía desde el año de 1521, que fue la conquista, hasta 1810, que inicia la independencia de México, casi 300 años, había sido la única religión y por esa razón estaba prohibido que cualquier otra persona tuviera un credo diferente, una forma de pensar diferente. Y esto aconteció de que fue un monopolio religioso. Y todos los mexicanos conocemos la historia. Claro que hay unos tratadistas, unos historiadores, que han querido modificar parte de esta historia. Unos han querido darle un sentido diferente al cura Miguel Hidalgo, que no fue una persona honesta, que no fue un líder, etc. Pero la realidad de las cosas es que con él se fragua, inicia la independencia de México. Y no podemos dejarlo aparte, a un lado, por ver esas cuestiones tan simples, tan pequeñas, como algunos historiadores lo quieren plantear. Lo importante de esto, y lo que al tema nos atañe, es sobre esto en particular. Si la excomunión vertida en contra del padre Miguel Hidalgo y Costilla, ¿fue válida o no fue válida? Si la conferencia del Episcopado mexicano, ¿por qué ha querido cambiar la historia diciendo y argumentando que no fue válida? Sobre todo la excomunión decretada por el Abad Iqueipo, es decir, el obispo de Michoacán, Manuel Abad Iqueipo, y entonces no reconoce que él tenía la autoridad. Pero según el derecho canónico, los únicos facultados, desde aquel entonces hasta la fecha, para poder decretar una excomunión, es el romano pontífice, en su calidad de máxima autoridad y representante de la Iglesia Católica Romana, y también el obispo. Por lo tanto, Manuel Abad Iqueipo era obispo de Michoacán, con una facultad según el Código de Derecho Canónico, y por lo tanto tenía la facultad para decretar una excomunión de esta índole. Pero bueno, tomaremos diferentes puntos como un pequeño preámbulo para que también el auditorio que nos está sintonizando vea cuál fue la retórica contra el movimiento de independencia, contra el cura Miguel Hidalgo, pero también contra Morelos, contra aquellos que se unían al movimiento de independencia. Y hay algunos puntos de suma importancia porque el clero romano primero excomulgó no solamente a Miguel Hidalgo, sino a todos los que participaban contra este movimiento de independencia. La excomunión de estos seguidores no fue por escrito como hoy en día lo tenemos, la excomunión del cura Miguel Hidalgo, pero fueron excomulgados también. ¿Qué significa esto de excomulgado? Significa que la persona que es excomulgada no tiene derecho a recibir ningún tipo de ayuda religiosa, espiritual de parte de la Iglesia Católica. No tiene derecho a una confesión, no tiene derecho a que le den también la comunión, no tiene derecho a casamiento, no tiene derecho a los santos óleos, no tiene derecho a participar en alguna actividad, etcétera. Es decir, queda completamente fuera aislado, fuera de todas las actividades tanto espirituales como materiales de la Iglesia Católica. ¿Y por qué comento esto? Porque muchos se han afanado diciendo que cuando fue antes de que fusilaran al padre o al cura Miguel Hidalgo, le dieron la comunión. Esto es ilógico, porque la excomunión es esto precisamente, lo excluye de todo tipo de comunión, tanto espiritual como materialmente, Javier. Efectivamente, Manuel, y bueno, bien, ya lo referías, el propósito del CEM al llegarse precisamente desde el 2000 hasta el 2010, donde fue el bicentenario precisamente de la gesta de independencia, es ahora poner otra cara de la situación que había pasado en 1810, cuando la historia nos dice claramente que fue excomungado el cura Hidalgo por el obispo Abad, Miguel Abad y Keiko, y que hoy, Manuel, hoy después de 200 años, 210 años, quieren revertir esa historia con un propósito y con un fin de no aparecer, Manuel, como aparece hoy la Iglesia Católica en la historia, de ser quienes dieron, Manuel, esa excomunión al cura Hidalgo. Yo creo que la historia nos cuenta muchas cosas, la historia tiene muchas cosas que hay que analizar y que al auditorio le van a servir en esta noche. Definitivamente, estamos analizando algunos puntos de suma importancia antes de entrar a lo que es la excomunión, el decreto de excomunión tal cual literalmente así se expresó y que todo el auditorio tiene la oportunidad hoy en día de entrar al internet, a cualquier buscador, el Google o cualquier otro, y puede buscar la excomunión por escrito que se vertió de parte del obispo Manuel Abad y Keiko en contra del cura Miguel Hidalgo y ahí viene todo el contenido, pero también nosotros se lo vamos a poner para que el auditorio se traslade históricamente a esas fechas a 1810, de hecho el 24, el 24 de septiembre del año de 1810, para que sienta de alguna forma parte de lo que se estaba viviendo en aquel entonces. pero me parece importante seguir con la retórica, es decir, los puntos que el clero había declarado en contra de los insurgentes, porque no solamente fue la excomunión, sino también fue la condenación de los insurgentes. cuando me refiero a la condenación, no me refiero a una condena humana, terrena, llevada a través de un juicio inquisitorial, sino una condena de por vida. Sus almas, derechito, Javier, de auditorio, las mandó al infierno, los condenaron. Y esa retórica fue muy muy feroz, muy extremista, porque los insurgentes fueron, Javier, vistos como personas sin alma que podían matar ofreciendo a aquellos que se unieran en contra y lucharan en contra de los movimientos de independencia, abriendo también satánicamente el cielo para ellos. Es decir, diciendo que cualquiera que matara a un insurgente derechito se iba a ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Eso eso es abrir satánicamente el cielo para que el auditorio se dé cuenta de esta retórica. La retórica no es otra cosa sino el mensaje, las palabras que se utilizó por parte del clero para convencer que no se unieran por un lado al movimiento de independencia pero que se unieran al movimiento en contra de independencia. Entonces imagínense ofrecer el cielo en nombre de Cristo en nombre de Dios en nombre de la Virgen para matar a un insurgente. Así es de que cualquiera Javier auditorio podía tomar un arma un machete etcétera y matar a un semejante como si fuera peor Javier de un animal. Así es Manuel y sobre todo subrayo también este punto las indulgencias abiertas para todos los que se habían opuesto al movimiento de independencia es decir el perdón para aquel que no iba de acuerdo con el movimiento de independencia pero que le contaba como un perdón si mataba a un insurgente si mataba a Manuel a quien se le atravesara que fuera en contra del clero romano y es que en ese momento había una situación mira el monopolio que la iglesia católica ejercía y estaba ejerciendo en ese momento no tan solo en el aspecto religioso en el aspecto educativo en el social en el económico en el dominio de muchas situaciones que se vivían en ese tiempo que llevó precisamente a estos insurgentes a pelear a defender sus derechos y que obviamente a la iglesia católica no le gustó y por eso Manuel abre diabólicamente el cielo para todos aquellos que pudieran haber matado un insurgente pero no tenían ninguna culpa ni tenían Manuel ninguna situación que les condenara bueno definitivamente vamos a ir a un pequeño corte nos está diciendo Charly que vamos a ir a un corte invitamos al auditorio que se quede con nosotros regresando vamos a poner nuestro primer video acerca de lo que fue la excomunión en contra de el cura Miguel Hidalgo adelante Charly después de la pausa seguiremos con usted en la luz del mundo hoy 19 lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usando gel desinfectante contén las dos y los entornudos con bañuelos desechables y colócalos en un mismo lugar para no contaminar otras superficies usa el interior de tu manga no te tapes con la mano evita tocarte los ojos la nariz y la boca con las manos sin lavar durante estos minutos la luz del mundo el programa cristiano de referencia estamos de regreso con ustedes en su programa la luz del mundo escucha la verdad en esta noche estamos analizando si fue válida la excomunión del cura Miguel Hidalgo o no y esto que tiene que ver con nosotros pues tiene que ver con todos somos mexicanos debemos de ser nacionalistas debemos de ser patriotas debe de allegarse en nosotros ese espíritu nacional para poder respetar los signos patrios y toda nuestra historia que que hoy tenemos gracias a hombres que pues dieron su vida en aquel tiempo para que hoy nosotros tuviésemos esta libertad así es imagínense ustedes que no tuviéramos esta libertad de expresión no podíamos hacer estos programas no podíamos dar este tipo de información no podíamos tener libertad de prensa ni libertad de pensamiento porque inmediatamente nos llevarían a un juicio inquisitorial es decir a lo que es a lo que era el santo oficio y ahí sin duda alguna íbamos a ser merecedores de penas castigos desde prisión preventiva algunos pues javier no quisiera mencionar pero todos los los instrumentos de martirio que utilizaban que voy a omitir los nombres y hasta la misma pena de muerte a eso fuéramos nosotros culpables si hoy en día no tuviéramos esta libertad si nuestra patria no hubiera ganado javier esa autonomía y no solamente la autonomía en cuestión del territorio nacional sino también la libertad de pensamiento y la libertad de expresión que es un derecho fundamental de todos los mexicanos pero me gustaría compartir con javier y auditorio con ustedes lo que es el video un video que tiene que ver con la excomunión que vertió el obispo manuel abad y queipo el 24 de septiembre del año de 1810 en contra del cura miguel hidalgo y regresando vamos a analizar el contenido parte del contenido porque es algo extenso y javier si fue o no válido adelante chavio decreto de excomunión contra el cura miguel hidalgo yo el obispo manuel abad y queipo por autoridad del dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo y de los santos cánones y de las virtudes celestiales ángeles arcángeles tronos dominaciones papas querubines y serafines de todos los santos inocentes quienes a la vista del santo cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción y los santos mártires y santos confesores y las santas vírgenes y de los santos juntamente con todos los santos y electos de dios sí que se ha condenado miguel hidalgo y costilla es cura del pueblo de dolores lo excomulgamos y anatemizamos y de los umbrales de la iglesia del todopoderoso dios los secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente por indecible sufrimiento y juntamente con datán y abirán y todos aquellos que le dicen al señor dios vete de nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos y así como el fuego es extinguido por el agua que se aparte de la luz por siempre jamás sí que el hijo quien sufrió por nosotros lo maldiga que el espíritu santo que nos fue dado a nosotros en el bautismo lo maldiga que la santa cruz a la cual cristo por nuestra salvación ascendió victorioso sobre sus enemigos lo maldiga que la santa y eterna madre de dios lo maldiga que san miguel arcángel el abogado de los santos lo maldiga que todos los ángeles los principados y arcángeles los principados y las potestades y todos los ejércitos celestiales lo maldigan que sea san juan el precursor san pablo y san juan evangelista y san andrés y todos los demás apóstoles de cristo juntos lo maldigan y que el resto de sus discípulos y los cuatro evangelistas quienes por su predicción convirtieron al mundo en universal y la santa y admirable compañía de mártires y confesores quienes por su santa obra se encuentran aceptables al dios omnipotente lo maldigan que el cristo de la santa virgen lo condene que todos los santos desde el principio del mundo y todas las edades que se encuentran ser amados de dios lo condene y que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos lo condene se ha condenado Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté en la casa o en el campo en el camino o en las veredas en los bosques o en el agua y aún en la iglesia misma que sea maldito en la vida o en la muerte en el comer o en el beber en el ayuno en la sed en el dormir en la vigila y andando estando de pie o sentado estando acostado o andando mintiendo o cantando y en toda su sangría que sea maldito que sea maldito en su pelo que sea maldito en su cerebro que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes en su frente y en sus oídos sus cejas y en sus mejillas en sus quijadas y en sus narices en sus dientes anteriores y en sus molares en sus labios y en su garganta en sus hombros y en sus muñecas en sus brazos en sus manos y en sus dedos que sea condenado en su boca en su pecho y en su corazón y en todas las vidas que sea condenado en sus venas y en sus núcleos en sus caderas en sus rodillas en sus piernas y en las uñas de sus pies que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo desde arriba de su cabeza hasta la planta de su pie que no haya nada bueno en él que el hijo del Dios viviente con toda la gloria de su majestad lo maldiga y que el cielo con todos los poderes que en él se mueven se levanten contra él que lo maldigan y condenen que lo maldigan y condenen que lo maldigan y condenen Amén así sea Amén Amén y yo y lo mismo Manuel Abad y Cain ¿Qué te parece Javier? ¿Qué te parece Auditorio? Las palabras contenidas en la excomunión vertida en contra del cura Miguel Hidalgo ¿Qué le quedó? Porque lo condenaron desde los pelos desde la mollera de su cabeza hasta los pies Javier o sea todo todo así es además con todos los seres celestiales místicos etcétera o sea desde Dios Cristo la madre de Dios que no existe pero bueno o sea los ángeles arcángeles todos los principados los ejércitos celestiales San Juan San Pablo imagínate pobrecitos de ellos que ni siquiera se dan cuenta de 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 esto que que se vertió dentro de este documento de excomunión ahí están todas las palabras tal cual literalmente está en el documento que ustedes lo pueden buscar en internet y ahí les aparece el contenido completo pero quise ponérselos a través de este video para que ustedes se den cuenta y cómo se escuchaba Javier cuando lo llevaron precisamente al Supremo Tribunal a lo que es el Tribunal de Oficio para empezar un juicio ya inquisitorial en contra de ¿qué te parece Javier este documento? mira Manuel dentro de ese extremo es absurdo pero que sí tuvo su cumplimiento y tuvo su objetivo que era precisamente maldecir desde la mollera hasta los pies al cura Hidalgo y que no me salgan ahora con que no lo excomulgaron ahí está claramente el documento claramente todo lo que se escribió todo lo que se le deseó y todo lo que vivió en ese momento Miguel Hidalgo además contiene también la firma contiene los sellos del obispo la firma del obispo etcétera tiene la fecha que se emitió o sea tiene todas las formalidades de legales del código de derecho canónico pero bueno vamos a continuar con esto porque me parece interesante lo siguiente también la excomunión fue el 24 de como ya lo referí el 24 de septiembre del año de 1810 y entonces el 13 de octubre de ese mismo año de 1810 es cuando ya llevan a Miguel Hidalgo ante el tribunal del santo oficio y entonces los inquisidores apostólicos ya empiezan un juicio inquisitorial en contra de él entonces ¿por qué razón lo llevaron a juicio? ¿por qué razón lo presentaron ante los inquisidores si no hubiera sido si no hubiera existido ese decreto de excomunión? ¿quiénes firmaron o quiénes eran más bien los inquisidores que iban a hacer el juicio en contra de Miguel Hidalgo? pues era el doctor Bernardo del Prado Isidoro Sainz de Alfaro y Obed de Admon y por parte del santo oficio Luis Calvo de la Costilla como secretario mayor así que estas personas también que conformaron el santo oficio entre comillas santo más bien es satánico ese ese tribunal inquisitorial y empezaron el juicio en contra de él por supuesto hallándolo culpable de herejía de apostasía en contra de la fe católica por haber y afirmar considerarlo también como un sedicioso un sistemático un hereje formal por las doce proposiciones que había referido en contra de la iglesia porque dentro de lo que el padre o el cura Miguel Hidalgo bueno esta primer parte tiene que ver con cuestiones de levantarse en guerra primero lo consideraron sedicioso sistemático ahí está sedicioso se levanta en contra de la corona levantarse en contra de la corona era levantarse en contra del mismo clero de la misma iglesia católica así es de que no salgan con que el juicio no fue por cuestiones de la independencia sino por cuestiones de herejía de la fe católica fue una combinación y ahí está el documento que ampara al considerarlo como apóstata en contra de la fe católica por considerarlo sedicioso sistemático y además porque él no creía en la autoridad de los lugares sagrados es decir no creía que Roma fuera un lugar sagrado para ir a visitarlo como hasta el día de hoy se hace en las romerías negaba que también Dios castiga con penas corporales es decir tampoco creía en el purgatorio todo esto en pro de sacar del fanatismo y de la ignorancia a los creyentes es decir estaba hablando la verdad por eso también no les convenía al clero que ya estuviera Javier en este mundo y Javier también hay un punto Manuel que se le acusaba es de haber hablado de los papas y del gobierno recordemos que el cura Miguel sabía perfectamente que la iglesia católica era precisamente absurdo iba en contra de lo que Cristo había establecido en contra de la doctrina de la misma razón humana y que por eso precisamente lo acusaban por ir en contra del papo si definitivamente había muchas cuestiones este que vamos a ir viéndolas más adelante porque ya vamos a ir a nuestro siguiente corte te recuerdo que estamos transmitiendo directamente en vivo en este programa líder en temas religiosos Radio La Luz del Mundo vamos al corte oficial y regresamos en un breve momento después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo hoy te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas a través de Facebook Radio La Luz del Mundo escucha la verdad Radio La Luz del Mundo cuida tu salud ¿sabes cuáles son los síntomas del coronavirus? dolor de cabeza tos seca piebre mayor a 38 grados y dificultad para respirar si presentas dos o más de estas señales acude de inmediato al médico cuídate y cuidémonos todos Radio La Luz del Mundo tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube durante estos minutos La Luz del Mundo hoy el programa cristiano de referencia Estamos Javier de regreso auditorio en este tema que atañe que tiene que ver con la festividad de este mes patrio y que bueno por cuestiones de prevención pues no lo festejamos como años pasados donde nos reuníamos en el centro de la ciudad pues este en otros lugares para poder dar el grito de independencia y hacer una relembranza una conmemoración bien merecida a este personaje que el cura Miguel Hidalgo así es así es Manuel y bueno adelante Sí sobre todo Manuel el recordar precisamente lo que hizo Miguel Hidalgo y que nosotros como mexicanos debemos de llevar bien presente y que debemos de enseñar pues no tan solo a nosotros sino las generaciones venideras con hechos como los que estamos hablando en esta noche Sí definitivamente son datos que debemos de saber como mexicanos Javier de auditorio nos interesa también esta parte que ustedes la la puedan saber que puedan vivirla que puedan saber la realidad de las cosas y cuál es la la intención de ETSEM para cambiar la historia y que se diga que el cura Miguel Hidalgo no murió escomulgado pues simplemente lo quieren quieren cambiar la moneda quieren hacerlo parecer como un mártir fíjense bien y aquí viene quieren hacerlo un mártir de la iglesia católica cuando esto definitivamente no fue así y es que les conviene a ellos como clero como iglesia católica que los mexicanos consideremos a Miguel Hidalgo como una víctima de un sistema político pero que fue mártir porque luchó en favor de los ideales del clero y de la misma iglesia católica y esto definitivamente jamás va a poder ser así de esta forma de esta manera y por ello compartimos este tema que es de suma importancia ahora bien la ratificación ya vimos ya vimos que el 24 de septiembre de 1810 es cuando el obispo Manuel Abaditeipo hace el decreto que ya lo oímos el 13 de octubre de 1810 es cuando ya empieza el juicio inquisitorial en contra del cura Miguel Hidalgo pero no solamente fue eso sino que también hubo otros obispos otros obispos que ratificaron esa excomunión es decir no solamente fue Javier Auditorio la excomunión vertida por el obispo Manuel Abaditeipo de Michoacán sino también por ejemplo el arzobispo de México Francisco Javier Lizana y de Amón expidió un edicto en el que se declaraba que la censura del obispo electo Manuel Abaditeipo era válida e impuesta conforme a los cánones ahí está el arzobispo de México de ese año diciendo que sí era válida la excomunión impuesta en contra del cura Miguel Hidalgo conforme a los cánones es decir conforme al código de derecho canónico canónico y el obispo también de Guadalajara Juan Ruiz Cabañas en su edicto del 24 de octubre de 1810 escribió adoptamos y vibramos la misma censura descomunión que fulminó el obispo de Valladolid es decir el obispo Manuel Abad y que en otra exhortación episcopal dicho prelado etiquetaba a los insurgentes de apóstatas sistemáticos férguros sediciosos seductores opositores a Dios y también a la iglesia y a la religión entonces ya llevamos la ratificación del decreto descomunión por parte del arzobispo de México por parte del obispo de Guadalajara y también por parte de los obispos Antonio Vergoza y Manuel González del Campillo de Antequera y Puebla respectivamente que también ratificaron y lanzaron esta descomunión así es de que no solamente fue la de el obispo de Michoacán Manuel Abadiqueipo sino fueron cuatro ratificaciones más por parte de obispos que otra vez que conforme a los cánones que conforme al código de derecho canónico los únicos que podían y que hasta el día de hoy tienen esa facultad de excomulgar es el romano pontífice es decir el papa y los obispos porque los obispos representan Javier una parte territorial de los católicos así que no solamente fue la de Manuel Abadiqueipo de la lámina así es Manuel y bueno y en esta ratificación de Francisco Javier Lizana de Juan Ruiz y Cabañas y también Manuel González que fueron los obispos que ratificaron es decir tres más aparte de Manuel Abadiqueipo estaban confirmando Manuel esa excomunión de Miguel Hidalgo entonces ahí están los datos no pueden decir que no se le excomulgó cuando los documentos nos están diciendo lo que hicieron en aquel tiempo definitivamente nos llega un comentario y nos dice que este que papel tuvo Crespo un clérigo que también ratificó la excomunión de Hidalgo lo que pasa es que no nos metemos a los clérigos porque conforme al facultad para poder emitir una excomunión de esta índole por ejemplo un sacerdote un cura pues si hicieran una excomunión Javier no tiene validez porque los únicos facultados ya lo repetí es el representante máximo de la iglesia católica que es el papo y también los obispo pero ahora pues ya llevamos primer decreto de excomunión de obispo Manuel Abad luego lo ratifica el arzobispo de México luego lo ratifica el obispo de Guadalajara Juan Ruiz y Cabañas luego lo ratifica también los obispos Antonio Vergoza y Manuel González ya son cinco o sea quien emitió y quien ratificó pero si aún y a pesar de eso no les queda claro y todavía están en duda de que no tuvo validez este dicto de excomunión pues hubo uno más y este fue el 29 de julio de 1811 no fue el 24 de septiembre de 1810 en el caso del obispo Manuel Abadiquei no fue el 24 de octubre de 1810 perdido por el obispo de Guadalajara por el arzobispo de México y los demás que también fue en 1810 sino este al cual yo me estoy refiriendo fue el 29 de julio de 1811 1811 es decir casi este un año después ocho meses aproximadamente y este este esta excomunión no la hizo un obispo la hizo el máximo representante de la iglesia católica romana es decir el papa el romano pontífice su nombre el papa Pío séptimo 29 de julio de 1811 no se los olviden y este bajo una pena de excomunión en una sentencia en latín se llama la que significa sentencia aprobada y entró en vigor ipso facto es decir al momento de pronunciarse entonces si no se quieren ir por la excomunión de los obispos ahora que pero le van a poner a la excomunión perdida por el papa Pío séptimo en contra del cura Miguel Hidalgo y que si varía si varían las palabras de excomunión por eso quiero ponerles el segundo video para que vean cuál fue la excomunión que hizo el papa Pío séptimo que varía de la excomunión del obispo Manuel Abad y Keiko vamos al segundo video Charlie para que el auditorio se dé cuenta yo yo Gracias. 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 Bueno, pues una disculpa a todos nuestros auditorios del 790. que este segundo video no pudieron escuchar el contenido del mismo porque nada más fue el texto literal pero los invitamos para que se vayan con nosotros al YouTube y al Facebook y puedan ver este video ahí completo para que lo consideren y lo tomen en cuenta y por supuesto ustedes pueden investigarlo, pueden consultarlo en internet el contenido del mismo así de que ahí está también la excomunión vertida por el Papa Pío VII si no tiene validez este Javier pues entonces no cree la iglesia católica en su máximo lío así es bueno a pesar de todo esto Javier también halló culpable es decir el el santo oficio halló culpable a el cura Miguel Hidalgo por todos los cargos que ya mencionamos el de sedición levantarse en armas en contra de la corona y en contra del clero y por todos los demás delitos que allí se se menciona o apóstata etcétera etcétera y por qué es necesario mencionar esto porque si no lo hubieran hallado culpable pues entonces no lo hubiera no se hubiera llevado a cabo un proceso de degradación sacerdotal y eh degradarlo de cura a miembro y posteriormente al fusilamiento así es porque según el código de derecho canónico no se podía matar o fusilar a un cura todavía teniendo ese ese grado de cura y bueno me dice Charlie que estamos a punto de salir del 790 bueno los invitamos al auditorio del 790 para que se vaya al YouTube y al Facebook y se conecte para continuar con este análisis aunque histórico pero que ataña a todos los mexicanos así es de que todo el auditorio del 790 les agradecemos su atención los invitamos para que el día de mañana nos vuelvan a sintonizar y nos oiremos el próximo jueves si Dios así lo permite vamos a ir al corte escribiendo al 790 y los que nos sintonizan en YouTube y Facebook nos quedamos un momento más para todo hay tiempo el tiempo de este espacio por hoy termina pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia la luz del mundo hoy la luz del mundo hoy el programa cristiano de referencia una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad la luz del mundo hoy el programa con CENAM Dios los bendiga bueno regresamos con nuestro auditorio en el Facebook y Youtube agradecemos su presencia y su estadía con nosotros a lo largo de este programa con este tema histórico pero que atañe a todos a todos los mexicanos y no solamente a los mexicanos sino también a nivel internacional a la comunidad internacional para que no se dejen llevar por cuestiones del clero y de la iglesia católica queriendo cambiar la historia verdadera y real de la cual Javier todos los mexicanos estamos conscientes así es Manuel les decía les decía que se llevó a cabo el proceso en el en el santo oficio que el santo no tiene nada y hubo precisamente una sentencia y esa sentencia fue de que lo hallaron culpa excepción que lo hallaron en contra de de la iglesia católica de la apostasía heresía etcétera etcétera y entonces tiene el proceso de degradación del cura Miguel Hidalgo que se lleva a cabo el 29 de julio también de ese año de 1811 en Chihuahua y que el derecho canónico de aquella época prohibía bajo pena de excomunión privar de la vida a un eclesiástico es decir a un cura por lo cual el alto clero tuvo que proceder a la degradación sacerdotal del padre este de la patria hoy el padre de la patria el cura Miguel Hidalgo y el doctor de la iglesia de Durango Francisco Fernández Valentín fue el responsable del acto en comento mientras le arrancaba la sotana y al sacuello pronunció unas palabras Javier que si la tienes ahí a la mano quisiera que las leyeras para el auditorio cuáles fueron las palabras que pronunció este doctor de la iglesia de Durango que fue el encargado de degradar al cura Miguel Hidalgo bien Manuel dice que mientras arrancaba la sotana y la sacuello pronunció las siguientes palabras por la autoridad de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo y la nuestra te quitamos el hábito clerical te desnudamos del adorno de la religión y te despojamos de todo orden beneficio y privilegio y por ser indigno de la profesión eclesiástica te devolvemos con ignominia a estado secular estas fueron las palabras Manuel que se pronunciaron cuando le quitaron precisamente la sotana y el acuello para que esta degradación sacerdotal se cumpliera y pudieran darle muerte al cura Hidalgo y que fue Javier lo que hizo que acto fue el que hizo Fernández Valentín en contra de la cura Miguel Hidalgo mira Manuel esto es muy importante y que sin duda muchos de nuestros amigos de la auditoria ignoran mira después de haberle quitado la sotana y haber pronunciado esas palabras dice que raspó con un cuchillo la piel de la cabeza del reo las palmas de sus manos las yemas de sus dedos y cortó parte de su cabello con el fin de despojarlo del orden sacerdotal es decir rasparon su cabeza con un cuchillo para quitar la unción repito literal las yemas de los dedos también las rasparon cortaron parte de su cabello a fin de degradarlo y darle muerte ahí está pues entonces ese fue el acto de degradación de pura Miguel Hidalgo si no no podían ejecutarlo no podían fusilar así es previo al fusilamiento tuvieron que llevar a cabo este acto de la barbarie de barbarismo donde bueno ustedes ya lo oyeron y fue así como el 30 de julio de 1811 es decir un día después porque el día 29 de julio de 1811 se lleva a cabo el acto de degradación y el día siguiente pues en Chihuahua también Javier pues es fusilado este el cura Miguel Hidalgo eh de edad de 58 años de edad y este de esa forma termina su vida siendo fusilado pero pero por verlo hallado culpable el santo oficio es decir el tribunal por eso dije que de santo no tiene absolutamente nada la inquisición el oficio el tribunal inquisitorio y en este sentido Javier eh tenemos que reafirmarlo que ese fusilamiento no fue otra cosa sino de una sentencia condenatoria que se halló en contra del cura Miguel Hidalgo así de que no nos salgan con que este es mártir de la iglesia católica que no fue escomulgado y entonces donde quedan todos estos acontecimientos históricos que están palpables eh que tenemos acceso a todos los mexicanos y que quieren Javier otra vez darnos este atole con el tema así es engañar y ofender a nuestra inteligencia Manuel cuando están los hechos los actos hay algo muy importante que quiero también señalar que el fusilamiento de Hidalgo fue celebrado por el clero mexicano la iglesia católica te has de acordar del famoso Tedeum que no era más que un canto que entonaban de victoria y de triunfo dándole la gloria a Dios por todas las barbarias que se cometían es decir darle gracias a Dios por dar muerte a insurgentes darle gracias a Dios por matar Hidalgo y Costilla darle gracias a Dios por aniquilar a cuanta persona se les atravesara esto es absurdo porque Dios no se complace en la maldad Dios no se complace Manuel en que se haga daño al prójimo sino se le da la gloria a Dios por su misericordia no por cometer actos criminales y que iban en contra de la persona de los insurgentes principalmente de Miguel Hidalgo bueno para que el auditorio también vea el último video que tiene que ver con el fusilamiento del cura Miguel Hidalgo vamos a pedirle a Charlie que lo ponga y regresamos en un momento claro siéntese por favor Carlos y regresamos en un momento de la persona y regresamos y regresamos ¡Gracias! ¡Exceler non esperar! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Secunda fecha! ¡Prepáren! ¡A dónde? ¡Viva! 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 ¡Prepáren! ¡Apunten! ¡Várenos! ¡Várenos! ¡Ustedes dos! ¡Bien! ¡En el corazón! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero con la intención de que usted sea el último que saque sus propias conclusiones sobre ello. Haciendo ya un pequeño resumen, Javier, antes de pasar a la lectura de los saludos, etc. Para todo el auditorio, los que se acabaron de conectar también, entonces sería de la siguiente forma. Como punto número uno, el 24 de septiembre del año de 1810, el obispo Manuel Abadiqueipo publicó el edicto de excomunión previo a la excomunión misma. El 13 de octubre de 1810 se hace denuncia ante el santo oficio del cura Miguel Hidalgo, firmado por el doctor Bernardo del Prado, el licenciado Isidoro Sainz del Alfaro y Ovejero y Belmón. Por mandato de santo oficio estaba Luis Calvo del Castillo. Se lleva a cabo también la ratificación de este edicto de excomunión por parte de lo que es el arzobispo de México, Francisco Javier Lizana y Belmón, el obispo de Guadalajara, Juan Ruiz y Cabañas, los obispos Antonio Bergoza y Manuel González del Campillo, de Antequera y Puebla respectivamente. El 29 de julio de 1811 se lleva a cabo también el edicto de excomunión por parte del Papa Pío VII en una sentencia aprobada, dictada, en contra del cura Miguel Hidalgo, que fue ipso facto, es decir, que entró en vigor al mismo instante que se pronunció. El 29 de julio de 1811 se lleva a cabo el proceso de degradación sacerdotal en contra del cura Miguel Hidalgo por el doctor de la Iglesia de Durango, Francisco Fernández Valentín. Y, por último, el 30 de julio de 1811, el cura Miguel Hidalgo es fusilado por el batallón militar en Chihuahua. Se le cortó la cabeza y fue enviada a Guanajuato por disposición de calleja para que fuese colgada en la alóndiga de granetas. Y para esa situación, pues, fuera Javier como siempre lo acostumbraba al clero romano, que estuviera a la vista pública para... Como un escarmiento. Intimidar. Intimidar a los demás. Así es. Bueno, no les funcionó. Este sería así, Javier, el resumen. ¿Algún comentario? Solamente, Manuel, que no nos extrañe que siga moviendo el SEM, este propósito de cambiar la historia y al rato veamos al cura Hidalgo elevado a los altares, porque por ahí va la línea, Manuel, precisamente del SEM. Sí, claro. Pero pues ahí yo creo que el auditorio... Los tiempos han cambiado, Javier. Ya ahorita se tiene muchísima información en libros, también en internet, sobre este. En particular, siente que los tiempos y la conciencia social también ya ha cambiado. Pues, ¿te parece, Javier, Charlie, pasamos a los saludos? Vamos a ver si nos los pone Charlie, si no, para leerlos. Dice... Moisés Luna, Lina, perdón, hermanos, la palabra del señor, hermanos, hermosa noche, Dios les bendiga. Gustavo Correa, la palabra del señor, hermanos, saludos desde Medellín, Colombia, y Dios los bendiga. Danay Castillo, saludos, fraterno, a mis hermanos desde Santa Elena, Belice, orgullosamente de ser mexicanos. Un saludo, fraterno. Sismay García, la palabra del señor, y Dios los bendiga. Por ahí, Charlie, se pasó un comentario, pero quiero darle, porque luego dicen que no le damos lectura. Jesús Calpe, dice, ya no oigan, a ver cómo dice ahí, ya no sigan engañando a la pobre gente. Usted es bola de P. Me imagino que la P significa pensadores. Bueno, ahí está. También un saludo para esta persona que nos dio este saludo y que Dios le bendiga. Entonces, Danay Castillo, qué barbaridad, tanta maldición para un solo hombre. La ICAR, es decir, la Iglesia Católica, no acepta a Miguel Hidalgo y a Benito Juárez. Gracias. Ya no sigan, bueno, este es de Jesús Calpe, ya lo habíamos leído, Charlie, donde dice que somos una bola de pensadores. Pero bueno, si así nos llaman, Javier, a los que pensamos, a los que decimos cosas críticas, objetivas, etcétera, bueno, que Dios nos siga bendiciendo. Entonces dice, Danay Castillo, qué barbaridad, tanta maldición para un solo hombre, la ICAR no tenía piedad porque ellos mismos eran los opresores de la libertad. Su fanatismo es atroz. Luego tenemos también a Adelina Huerta. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias. Entonces la Iglesia Católica no acepta a Miguel Hidalgo y a Benito Juárez. José Espinosa, saludos desde Puerto de Veracruz. Un saludo. Eliseo Coronado, de la palabra señor, saludos desde Carrilotón, Texas. Dios los bendiga. Elisa Navarro, buen tema, es bueno saber la verdad, la verdadera historia, también lo escuché con José Luis Truba. Ahí está. Qué bueno que muchos también, Javier, hablan sobre eso. Así es. AISER 805, saludos desde Longo, California y adelante. Esto se tiene que hablar, que lo entendí. Mi hijo es Cortés, la palabra señor, hermanos, Dios los bendiga. Hoy y siempre, un saludo desde Huentitán, El Bajo. Un saludo, Cortés. A mi her, saludos desde New Brownfield, Texas. Dios los bendiga. Emanuel Pacheco, Pacheco, la palabra señor, hermanos, excelente tema. Saludos desde Tepic, Nayarit. Un saludo. Adelina Huerta, qué cosas tan feas, cuántas maldiciones, y son el clero, Dios los bendiga. Pues sí, en vez de proferir maldiciones, ¿por qué no profesan o pro piden bendiciones? Bendiciones, así es. Ismael López Macías, la palabra señor, hermanos, saludos desde el batallón de Chocamán, Veracruz. Ismael López Macías, Dios los bendiga, hermanos, excelente trabajo en el que están realizando. Dios los bendiga. Jesús Flores, también nos saluda. La palabra señor, un saludo desde la ciudad de Juárez, Chihuahua. Un saludo, Cortés. Raúl Torres, buenas noches, un saludo para todos desde el estado de Washington, Oregon, hermoso mensaje. Antonia Hernández, saludos desde Mexicali. Elisua García, García, la palabra señor, hermanos, un saludo desde Costa Rica, Sinaloa, Sinaloa, Dios los bendiga, Sinaloa. Carmen Cristian, saludos, de la palabra señor, saludos desde San Antonio, Texas, Dios los bendiga. Un saludo. Bueno, pues, este, Javier, el tiempo se nos ha agotado. Auditorio, agradecemos su preferencia y también su asistencia y su permanencia en este programa, como todos los jueves. Los invitamos para que el próximo joven nos sintonicen en un programa más de Jueves de Historia del Catolicismo, que sin duda alguna estaremos también pensando en ustedes. Y todo esto en pro de la defensa de la fe y del evangelio de Jesucristo, Javier. Así es. Un saludo para todos y los invitamos para que nos sigan acompañando en este programa de Historia del Catolicismo. Agradecemos también, bueno, dice Zulén Rubalcaba. Saludos, hermanos. Dios los bendiga. Desde Fargo, Dakota. Dakota. Pues, Javier, un saludo hasta Dakota. Así es. Que cada día, Javier, se están suscribiendo más a YouTube y también a Facebook, a Radio La Luz del Mundo, por todo este contenido inmenso que estamos ofreciendo a todo este auditorio. Que también ya hemos llegado, Javier, a diferentes otros países. Nos estamos internacionalizando. Y el objetivo es ser Javier a nivel mundial. Gracias. Javier, te agradezco los comentarios vertidos en esta noche. Un gusto, Manuel. Y si Dios nos lo permite, el próximo jueves aquí estaremos con un tema diferente, pero sobre todo con mucho contenido que le va a interesar al auditorio. Agradecemos también a los controles a Charly, porque sin él no fuera posible estar transmitiendo para todos ustedes. Dios te pague, Charly, por este apoyo a este programa. Y nosotros los invitamos para que el próximo jueves nos sintonicen más en otro programa. El día de mañana a partir de las nueve de la noche, de las diez de la noche, perdón, también los invitamos para que se sintonicen en otra emisión de Radio La Luz del Mundo. Así es de que a nombre propio de todos los que hacemos posible este programa, como siempre les decimos, cuídense y que Dios los bendiga. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta, a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, Dios los bendiga.